Chayanne, qué galanazo, los años no pasan por él, está como el vino, mejor que nunca. Ahí lo van a ver ahora, buscando calorcito, porque hubo bastante frío en Miami este fin de semana. Y ahí lo ven ante uno de sus botes, le encanta el agua, en su mansión de aquí, de Miami Beach, esperando a ver si se aplacaba el tiempo para salir a pasear. Pero bueno, ahí lo ven con su bata de casa, sin nada debajo, se le ven ahí el pecho desnudito, sus fans haciéndole muchos likes en las redes sociales. Yo nunca le he llevado a doctores a una mujer.